Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión número 24 de la Comisión de Divisa de Espectáculos y Festividades Cívicas. Les damos la bienvenida a mis compañeros y les deseo un gusto y la voz a la secretaria. Buenas tardes, comenzamos con el registro de asistencia, que es Miriam González, perdón, Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo Benito Navarro González. Presente. José Carmen Martín Franco. ¿Sí? Sí. Fraguecerra de la Torre Garbajal. P. Pedrén Espinosa Martínez, presente. José Antonio Becerra González. Presente. María Concepción Franco Luzio. Sí, sí, sí. Le informo, Presidenta, que estamos cuatro de los siete integrantes, por lo tanto, hay cuatro. Gracias. Y pasamos al punto número dos, propuesta de orden del día de tu caso aprobación. Punto número tres, oficio por parte del ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, jefe de festividades donde solicita, se revisen en su caso o se autoricen las siguientes propuestas para la realización de la feria de FABIL 2020. Inciso A, rentas o navales. Inciso B, puestos de núcleo de feria. Inciso C, costo de ingreso al núcleo de la feria. Inciso D, costo de ingreso a estacionamiento. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clasura. Están a favor de la orden del día, como de la persona. Pasamos al punto número tres. Que, empecemos un poco loco, Juan Manuel. Juan Manuel, gracias. Este, el día de hoy, antes de subir a lo que es a Cielo de Patrimonio, que creo que son los que nos autorizan los costos para la venta de espacios, y la venta de espacios en la feria de FABIL 2020, lo quiero consultar con ustedes para que estén viendo su aprobación, y posteriormente subimos a la sesión de ayuntamiento. Se los autorizan para empezar con la venta de espacios en el núcleo de feria. Tenemos ya las concesiones de Tequila Cuadra, Santa Virginia, San Matías de Jalisco, Tequila Araguindo, Barla Breve, Lóbulo Alimentaria y Barla Barra. El año pasado, lo que fue Tequila Cuadra, desde la verdad, Santa Virginia, pagaron 88 mil pesos por cuestiones de pago de renta. Este año, la propuesta es de aumentarles el 15% y quedaría en 101 mil 200 pesos lo que es la renta. En Tequila San Matías de Jalisco, tequila San Matías, que hubo un año ya lo... No, no es de Jalisco. El costo es que les cobramos 120 mil. ¿A quién? El año pasado se les cobró 110 mil pesos a San Matías. ¿A cuál o la de qué? A San Matías es correcto. Se les cobró 110 mil a Jalisco y a... Y a San Matías, este año aumentando el 15%, quedaría en 125 mil 500 pesos cada una de las tequileras. Entonces, la previa se les cobró 120 mil, aumentando el 15%, quedaría en 138 mil pesos. La cura alimentaria que es Cocotocos, quedó en 60 mil pesos este año y la renteamos a 70 mil porque el 15% queda en 20 mil a Jalisco. Se disparó de renteárselos por un mínimo aumentado de 10 mil y a la hora se le cobró 30 y este año la propuesta es aumentar el 20 mil pesos para que quedara en 40. Esas son cuestiones de varios, entonces si ustedes tengan alguna duda, es una propuesta y entonces la podemos aclarar. Bueno, a ver, adelante. Este, no sé si estamos limitados a nada más con esos de dinero. Sí, por su espacio. Un convenio por tres años. A ver, ¿qué hicieron? Sí, es que hay una condición por tres años. Es que tú vas a Arandas y dices no, me quiero. No, eso se platicó el otro año. Sí, ya lo habíamos platicado. Y se hizo esto para que les fuera más atractivo y ellos pudieran invertir en su espacio y sí convencerlos de que se quedaran durante los tres años. Porque ellos decían, es que si nada más me vas a tres años, yo como lo voy a invertir, ¿cómo me voy a esperar? No sé si nada más, yo no sabía si era por los tres años. Aquí lo que voy es que es cierto que la gente, que lo hemos hecho porque la gente sale en su mayoría de la expo. Los espacios de la expo no se comparan, pero ni así a los espacios no es de un número como el de antes. O sea, tú entras a Tequila Blanc, a Tequila Blanc, y dices, oh, doy. Sí, claro. Sí, claro. Y los precios son los mismos en la tierra que en un lugar que he citado. A lo que voy es que si nosotros a la mejor le diéramos más espacios, más tequila, todavía jalamos más. No, ya pasa. Y ellos somos los que invierten, no es nosotros. No te pongo una condición a par. Pero bueno, yo pongo Arandas al ejemplo porque la gente de todos lados va y estamos bien cerquitas. O sea que a lo que voy es que sí pudiéramos tener una respuesta similar. Gracias. Esa es mi aportación, gracias. Bueno, no sé, ustedes me dan respuesta de costos, precios. Ahí te va. Yo, a mí se me hace buenos aves, ustedes opinen. Si se les hace bien en el incremento, a mí se me hace comprar mucho, pero bueno, por Dios, dejo. No, está bien, porque sí lo sacan. Sí, yo sabía que cada año iba a ver. En verdad, pues, el incremento, por si todo, ¿se te hace como esta manera? Sí, le hace mucho. Habíamos dicho que el de la barra, todo lo vamos a vender por dentro, ¿sí? Sí. La barra recuerda que él no tiene ni el piso de concreto. Él no tiene ni el piso de concreto, él no tiene agua, él no tiene... No, no se lo hacemos ya como. Pero a todos ellos nos vamos a usar él, que está en la teoría, es el mismo Jaime que la cruzó. No, 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 no. Sí. Sí. Pero es que bueno, ¿no? Es que es poquito tiempo, es poquito tiempo en realidad. Sí. Él no tiene ni el piso de concreto, él no tiene ni el piso de concreto, él no tiene ni el piso de concreto. Yo, mi opinión, así como lo tiene, se me hace muy bien, porque ¿quién más conoce el tema que tú? Y yo creo que no está muy elevado, porque pienso que está bien, ¿para qué han dado tantas vueltas al asunto? Yo creo que eso que se me hace bien, porque se está respetando lo que se habló en los tres años. Y obviamente el incremento no es tanto, cualquiera, cualquiera empresa lo pagaría, creo que ese es mi punto de vista. De hecho, yo creo que también, por ejemplo, el Jaime contactó la previa, que este año le van a meter, van a dar como una segunda remodelación. Entonces, creo que algunos le van a seguir invirtiendo. Mañana tengo una cita con la persona adecuada para la construcción. Yo digo, mira, por ejemplo, los de Tequila Cuadra que se cerraron en cine. Exactamente. Este, quizás también, esa es mi opinión, ¿eh? Este, Tequila San Matías que se cerraron en $124, $123, yo, las dos esas. La de barca previa se darán unos $134, barca son unos $4,000 pesos. Procura alimentaria, esa está bien, y barca no estaría bien. Ustedes tienen barca son unos $3,000, $4,000 pesos. ¿Qué quiere? A mí me pareció un 10 al 15%, por el tema de la inflación, por el tema de los costos, que eso va a subir, y con lo que les cobramos a ellos, nosotros hacemos la gestión. Y yo creo que a ellos se les suben. Sí, a su... A tanto, claro, no es para nosotros, pero yo, es para poder, es para piensar que están bien. Pues, entonces, a sobre, como quieras. A mí me parece bien, si quieren, vienen de un solo punto, tenemos el siguiente, que son, costo de los puestos del núcleo de Feria, y al final votamos. Bueno, la propuesta para los puestos, este año, como se los estoy... Bueno, a lo mejor antes de que entren a los puestos, yo había sentido en el año pasado, cuando se terminó la feria, que por qué no se promovía la actividad desde el mediodía, como en acá en... En la Expo. En la Expo. Este, y cómo se promueve la actividad, habiendo comida, habiendo restaurantes. Si los restaurantes son listos, y entre todos pagan una o dos horas de bata, hacen un ambientazo para la hora de la comida, y allí vamos a acudir. Yo quiero invitarlos, creyendo, como que había familia y novia, todo lo que había de pasar, porque estaba cerrado, era hasta en la noche. Entonces, hablar con los que ponen restaurar, ¿qué posibilidades habría de que hicieran el servicio desde hoy en día? Mira, esta es muy buena idea, de hecho, no hemos querido empezar desde mucho tiempo. Aquí la gente que se instala en la feria, lamentablemente no quiere trabajar desde temprano. Ellos quieren trabajar las 7 por 10 se desvanean. O sea, por ejemplo, un día de palia en que ellos cierran a lados. O 7 de la mañana se ha cambiado de cumpleaferia, mientras limpian. Entonces... Por ejemplo, nosotros, a veces, queremos salir más temprano, en el 2017, tratamos de abrirlo. Habríamos que las 4 y la gente se ven llegando a las 6 y 7. Saliendo a trabajar. La gente de la ganadera, ¿por qué más? Siempre hay mucho movimiento. Porque como tienen gente de fuera y, bueno, quieren trabajar a los dos lados, traigan todo lo de las exhibiciones, es la misma gente. Por ejemplo, la sociedad de los ganaderos ya llegan temprano, se van a hacer su comida, y la misma gente de ahí está visitando los bares, hacen también los recorridos de las escuelas. Entonces, el incremento también de la ganadera es alrededor de 4 o 5 horas, donde empiezan a visitar, lo que es el área ya más comercial. El único que tiene gente de las 2 es la laja. Y a los demás, pues, los que te compran, es la misma gente que mi medio, los que tenemos animales, los mismos trabajadores, y los esfuerzos... Pero la laja está aparentada, y la barra... No se puede traer, por ejemplo, en el lugar que está como, ¿quieres tumbar? No, no puede traer si lo modificó la laja. No está pateando por la gente. Ni a nadie. No quiso ir a la gente. No, pero otra gente, que lo quieran. No quiso que, perdón. Los de la laja no se quisieron venir, que todavía no podían... Ya es muy... No, pero... No, pero... Es que fuera... Carne preparada sea una necesidad. O sea, que no se les quedara el platillo ya preparado. Por ejemplo, ese sistema de carne asada, costillita, churrito... No, pero el que está lleno de la baja, por ejemplo, el que es uno más o menos similar, se asimila, ¿sabes? Y... Ahí está el cartero, está relazando el hocico. ¿De qué te preocupes? El problema es que no tenemos... El tema de la terraza no está bien ubicada. Mercado. O sea, por estrategia no es una que te sale tan... Lo hemos ubicado, lo hemos ubicado. Se tiene ocurriendo... La salana. Es que el simple hecho de que subas escalones, a la gente ya no... Ya no se asunta. Te voy a decir por qué, porque... Si tú haces una internet, la gente va afuera de la cultura, o... La casa va a llevar, si tú la vas a ir allá arriba, la gente va a ir allá abajo, que arriba. No se que tengan que ver sus camiones. No, no se entiende. Entonces, lo mismo pasa con las que las hay nunca. Se tiene un proyecto, un proyecto para ver qué vamos a hacer ahí. Hay que buscar eso. Ya hemos autorizado. Ya hemos autorizado. Ya hemos autorizado. Ya hemos autorizado la presidenta a tumbarla. Ya. A tumbarla. Hay que sacar un buen centro como arquitecto. Bueno. ¿Quieres decirme? ¿Me llamamos a ese punto? A ver. Pero yo actualizamos lo de las... No. 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 No, no. No. que no nos ha dado el resultado que está muy mal ubicada, que ya tuvo este asilo, que lo vendió a Oscar y lo pegó, hasta que nadie lo quiere a ese punto. Yo este año solicité que se destruya, que se devuelva ese espacio, se va a rescatar lo que son los barandales, el techo lo solicitó la dependencia de protección civil para tener sus herramientas, sus ambulancias que no se les den con el sol. Y el abrigo que se pueda recuperar para bodegas y servicios municipales. Ahorita puse que me hicieran un presupuesto, a lo mejor este año no nos alcanza a ponerle cementito, pero por lo menos le vamos a ponerle este sector de soja, y allí la idea es hacer un circuito donde terminan los bares, ponerle mostrado toda esa terraza, toda la área de comida, que serían a lo mejor los tacos. Ahorita ya los que están interesados son unos pepes, que vienen muy bien en la ganadera, que echaban ellos que es la taquería del cliente porque tienen mucho tiempo, los de la taquería eran los que están corriendo ceroes, ellos tres ya me dijeron que ellos quieren espacio. Pasan parte, vienen otras carnes a salas de Zapotlanejo, y tentativamente estoy negociando a ver si la dan esta año si se animan. Si se animan pues ojalá que se vean una tarjeta más. Ahorita más o menos en cuestión de... Juanito. Deja de ver un... ¿Cuál es el que está invitando? Ah, el carita es el que está aquí. Sí, pero... Bueno, ¿le puedo decir así? ¿Le puedo decir así? Si aquí no se nota. Es que es la misma comida buena, es la mejor problemática ni la raja que todos los ve. Sí, es que la comida está escuchada. No, 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 no. es que también como dice Manuel no cobran caro es que en realidad no es un kilo la propuesta es de darles un espacio de 15 por 15 en 30 mil pesos en todo grato para los demás ¿quién se lo pondría? el toro el toro ellos lo comprarían puede estar en la zona de 10 mil pesos todo de 12 por 12 más el espacio que ellas agarran para la barquillor con un rey de 30 mil pesos ese costo 15 por 15 para saquerías o para espacios de comida de 15 por 15 si se aceptaron al rendimiento si le de 15 por 15 no, si quieren más espacio le podemos meter más espacio el metro para la barra no, pero es que es salario es salario dinero es que no tiene eso no tiene toda razón no se trata de ganar se trata de darle servicio a la gente porque la gente se va a tener exacto es que es de acuerdo y por qué tenemos que ir a la escuela y por eso la señora Carmelita y por qué no va a llevarnos a nuestro núcleo y que se quede partistía y en la tarde para el lado de esa área y se están tirando todo porque no se trata de eso porque se quede bajar para la derecha así es no, es que si ustedes se acuerden es que 30 años no es nada no entre familias entre familias pero imagínate tú donde podamos invitar a que se pusiera a hablar ¿a quién? a ver es una propuesta esto es una propuesta es que lo han invitado muchas veces pero es muy amigo entonces yo les puedo decir pero también como dicen tienen razón mira cuando les dicen una cosa es que casi sería simbólico para que se vinieran y dieran el servicio sin cobrar en cuanto él habla de 30 mil pesos que no sé que no es nada sí pero la gente no quiere venir a dar el servicio porque saben que ahí no porque si le dejas el aire basta es que le dejas esa oportunidad no es una oportunidad para que no es una oportunidad la gente va a pedir que la gente se acercase por así va a pedir pero el carro va a pedir pero el carro va a pedir es decir que no va a pedir que recibirlo sí, claro ¿verdad? bueno, yo creo que la gente puse la gente va a pedir a la serie al núcleo va a pedir apenas una vez empezar a incentivar a los usuarios que se participan por esta ocasión y a una vez que se active y que se activa y que se activa y que ahora reduce el error yo también creo yo también creo se recupera no es que la gente lo va a venir si le va a venir sí sí, eso sí y si le fue mal pues no va a venir y nosotros tampoco lo vemos mal estoy de acuerdo en eso pero sí tenemos que cobre los datos y nosotros me van a decir es un hijo es un hijo es un hijo o sea, yo por ejemplo me pongo pues se recomienda 30 mil pesos los primeros que ya se les va a ofrecer se les cobre 30 mil pesos si él requiere de más metros porque él va a poner sus cortos blancos que también se les exige pues que se les da más metros pero que el costo mínimo sea 30 mil pesos o sea, que sea un 30 mil pesos son 1.700 ¿todavía cuántas quedan? son 1.700 no me lo quiero pedir son 1.700 pesos lo que pagan por día con 3 familias estoy de acuerdo contigo Manuel pero no se van a venir con 3 familias a lo que saquen ellos vienen a hacer el negocio simplemente lo que hagan allá casi nomás es como darles servicio si si porque la verdad eso no va a ser y por el mismo momento el dicho le he los invitado muchas veces si no quiere ir o venirse que barata por eso entonces imagínate lo que yo le diga ¿sabe qué? casi nomás algo o sea para que se venga para dar servicio casi para que se venga porque él sí si va a decir un rato si nos venga en su restaurante sin mover sí así es ¿estamos de acuerdo? pero todavía me iba a decir todavía me cobro para mí en cambio viene y me pega y me va a ir y para el otro año iba a decir a ver ¿cuál sí quiero? pero por el siguiente cuesta 60 mil pesos no 60 mil ¿tienes alguna propuesta para este? o sea ¿hay alguien de algún de nuestra red que se va a hacer que se va a hacer que se va a hacer? este no o sea es tu parado y cosas difíciles y hacer lo harga de de tu paviso está bien está bien o sea ya ok entonces si cambiaron dice que no continuamos con la pues sí es lo que le busco ok y el explanado los tonos de 5x5 si si nada más tengo o sea una duda la terraza se tiene que empezar a desmantelar ella no si por eso para asumir el coste si no se van a si la terraza se viene el canelo y le van a dar toda la terraza a mil pesos entonces ya no tendríamos el espacio para poner todos los canelos no 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 pero luego cuando vamos a la terraza pues si se va a desmantelar es que si se viene el canelo no deberíamos desmantelarla porque no habría techo pero no se traje ni forma de ver eso de que sumen no es lo menos estoy diciendo que haga hacer la forma de izquierda y así se limita y no y ahí después otra año los incentivos juegue si esto es el juego y no la puedes sostener como o sea usas una parte donde subes escaleras pero acá va no la escalera no de hecho usos y el techo no lo mueve ándale mejor hacer la quita la plataforma y el techo lo baja lo crece pero con el piso se acabó al final vas a hacerlo a piso el techo y el techo se puede usar el de nosotros no sabroso pero y el barata siempre no usar no vas a quitar la plataforma vas a quitar el nivel no vas a quitar el nivel no vas a quitar el nivel y no mueve nada y mantan la gente diciendo que renten polvos ¿no? a los de la fe a puro de tierra ¿verdad? ¿a mí sí me hace bien eso? sí yo le damos solamente el nivel no sirve como como hacer algo no 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 yo digo que es un barro además de que yo quiero y además todo el año de conmigo mira esto la problema tiene que si te vas a asalar pues a asalar porque a fuerza tiene que ir para la gente mujer eso que entendemos es que sí justo es que ya te dio lojera ya te dio lojera y en cambio del piso es un ejemplo hace una entrevista son seis y con el mismo cárcel crecen los tubos crecen los tubos y a mi partea si tú quieres consumir mi cuarenta si no quieres no para mi ya es la respuesta de mi madre pero lo vas a ver perfecto y te corta ¿verdad? sí pues pero a la mejor a la lateral los puestos está bien hasta para la idea delimitar con el mamá que va a cortarlo y delimitar los 15 centímetros por 15 centímetros y quedaría el padre también a alguien se pasa y los 15 centímetros haces cuenta cortas de llana y vende el ruedo lo dejan plano con su vez que te jaban y con eso le rificas los 15 centímetros y no mueven nada de la razón y se pasa un metro y se pasa un metro yo pienso eso yo no le tomo un restrizante me parece perfecto y el derecho y el derecho y la comida exacto y pura comida y pura comida y mientras ahí está la comida o sea que el taco si no va a ser la comida óyame ¿a quién estaría? para hacer fuerza pasar a la gente ahí a la comida y eso de actuar y tú no vas a vivir hasta un poquito o es nada y se acabó el detalle inclusive la estructura y el techo y ya no vas a estar gastada la gente en techo y uniforme se ve no se ve aquí el lugar como si fuera una materia excelente excelente no pero yo nos quedamos nos quedamos con ese techo y ya no vamos la renta para ver los montos la renta quedaría igual en 30 mil pesos 30 mil pesos 15 por 15 pero yo creo con todo respeto deberías de poner ahí conforme la gente le vaya entrando es mejor tenernos ocupados la opción de negociar exactamente exactamente a mí también se me hace muy la gente gracias hay gente que no hay gente que no hay gente que no hay gente que no ha usado tacos la gente que no ha usado tacos la gente que no la gente que no se me ha usado de negociar de ganancia yo digo que no se te pierdo pero ¿sabes qué? pero ¿sabes qué? pero si no no se vengan ay el otro año ¿la salga de San Ramón? sí, pero ese es lo más tiene ya el nombre no, bueno pero si si no, no te buscarían se me ha usado sí, pero vamos corriendo de negociar yo creo que eso es palabra muy buena porque hay gente que también tienes que ver depende de sábado si no, no, no no, no, no no, no, no la gente la gente no, no, no no, no no, no sí, pero sí, pero sí, ¿verdad? pero hay que ponerlos a los zapatos a la gente ya, ¿nos podemos ir? a ver, y luego la esplanada en la esplanada los colgos de 5 por 5 el año pasado se cobraron en 6 la propuesta es que este año se cobraron en 7 perfecto y la esplanada en el aire libre que son 2 metros ¿verdad? es un metro ¿es un metro pasado? 1.400 1.400 es un metro pasado entonces los cobraron en el día malo ajá que también compran aquí así no, pero es con el metro parado sí, está bien pero con todos los días ellos saben cómo fue su vida claro la feria va a empezar del 16 de abril del 16 de abril al 3 de mayo ¿está bien? eso es cuando se abre el núcleo ¿y el 3 de mayo qué es? domingo ah, está bien esa es la fecha en la que se va a abrir el núcleo muy bien ¿sale? entonces se va a cerrar se cierra el tono los costos del núcleo de feria ya quedaron ¿está bien? entonces el costo de ingreso al núcleo el año pasado cobramos primero ese núcleo en la entrada 15 pesos niño 35 adulto la propuesta es 15 niños 40 adulto ¿lo dejamos el 35? es que la gente está de su fiesta y es que a la vez por la gente desde la media alta 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 4, 5, 5 de verdad y se hizo igual sin que se cobran los gastos y la gente lo hicimos una vez una vez el lunes a la gente hay que al empezar ¿qué nos ayuda? el lunes 20 y el martes 21 tengo la propuesta de venidas gracias hasta las 10 de la noche está bien está bien mira tú ya tienes demasiada experiencia que ya tienes en eso que nosotros nos guiamos y que no pares de cuidarnos entonces quieres ya a favor de los costos 15 25 de vacaciones ¿te refieres? ¿te refieres? ¿te refieres? ¿te refieres? si, a favor ¿cuándo empezamos a comer? ¿cuándo empezamos a comer? a una ¿cuándo? ¿cuándo? ¿ya por dónde? A ver, este tema a mí me parece muy importante porque necesito su autorización El ingreso y el costo de estacionamiento Antes se cobraba 40 pesos 45 pesos Pero hay una persona ahí cobrando y les da papelito Tenemos una propuesta que el otro día destruimos su comisión y vivimos las personas y nos presentamos la pluma y etc. El costo por comprar las plumas de entrada y de salida es aproximadamente de cuando el 180 mil a 520 mil pesos depende del dólar, es el dólar Eso nos cuesta más o menos Ya sacamos las cuentas ¿Cuántos coches entran? Son alrededor de 11 mil coches 11 mil coches Y la propuesta es cobrar 50 mil pesos 50 pesos Perdón, 50 pesos 50 pesos ¿Por qué? ¿Por qué? Si cobramos 50 pesos Si entran aproximadamente 12 mil coches Vamos a sacar de ganancia 550 mil pesos Se paga solo Entonces la intención es comprarlas Se va a pagar solo en este año y rentar los cajeros Y parece que cuesta 41 mil pesos la renta de los cajeros La venta de las 6 dólares son 22 mil dólares Los cajeros Los cajeros Los cajeros La renta de las 6 dólares son 22 mil pesos Y tendríamos que darle a su hospedaje Y aparte tendríamos que pagar Yo no lo he hecho ¿A quién? Yo como negociante Yo no pondría plumas Porque de todas maneras Nosotros nos vamos y nada va a Dios No, es que las plumas ya se quedan ahí Si jueves y domingos se usarían para ti Pues sí, pero bueno Está bien Pero yo al menos Yo me la pensaría mucho Yo trabajara como siempre Si eso les deja Y está documentado Y en 3 meses el dinero Que tiene 50 mil pesos Pues mejor que te deje Sí, ya se entendió perfectamente Si me entiendes que hubo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo Pues es que efectiva Teniendo las plumas Le damos la certeza a la gente De que no se van a robar su coche ¿Para qué? Si no sales con papelito No sales Y luego la otra El ingreso de jueves y domingos Se cobran 10 pesos ¿Sale? Ya se cobran más Ahora tienes un control ¿Control? ¿Está mucho borracho? ¿Ya para tierra? ¿Este, si el auto y el segundo está profesionalizado? No, lo que vamos a saber No, si se me duele el imagen Pero ¿sabrá Dios hasta cuándo Tiene eso el trabajante? No tiene por qué Bueno, no tiene por qué No tiene por qué Pero ¿qué hay que tener por qué? ¿Por qué se va a hacer en cuenta Al más o menos de las plumas? No, es que sí, sí Tenemos que utilizar las plumas Porque tienen que empezar a trabajar ya Pues si ustedes tienen las plumas Yo también Yo también Con un poco de visa ¿Qué dices? ¿Por qué no quieren las plumas? A mí se me hace muy bien A mí se me hace como que Se me hace como que se me hace un unidad Claro, ¿no? Imagen Control Un control de vehículos Un control de control Todo Y todo se ingresa Yo al menos Si ustedes dicen Yo hago una dudaría para ellos Este Ok Los saqueos vamos a tener Para el tema de la feria Una vez que tendrán la feria Los terceros se van ¿Se van a lanzar con un montón A los plumos o qué? Lo que pasa Que tienen el mismo sistema Nada más Quedan en el mismo Es esto ¿Qué dijo? Que al fin y al cabo Comienzo a hacer lo mismo Al fin y al fin y al fin La feria La intención es comprar Y se va a ir pagando Verdad que también Con los intereses De jueves y domingo ¿Qué es eso? Se va a comprar Claro Se va a pagar ¿Qué es lo que te lo puedes pagar En la taquita En el softball Ya vamos a tener más computadoras Y el chaval En jueves y el ricos Puedes pagar directamente Todo Todo Que salga Todo Que salga Yo soy un chaval Que por eso Deja de entrar De señal Ahorita Solamente por un año Y te vas a ahorrar La gente Que tienes en la puerta Sentado Cobrando Déjate de decir las cosas La gente te da más caché Una cosa Si lo miras hasta por imagen Y a veces a la gente Nos gusta llegar A un lugar bien O sea Te quieres placer de almuerzo Tienes razón Porque es una guita Que está ahí Sí Entonces Quienes estén de acuerdo Ya para empezar Con esto Y comprar Ya los demás Por favor Que se van a dejar su mano Verdad Está presupuestado Y el de River Y el de River Y el de River Pasamos al punto Número 4 No es un punto No es un punto No es un punto No es un punto ¿Alguien tiene El punto Vale No es un punto Vale No es un punto Vale Está bien Vale Vale No No 2 1 0 La primera Propuesta A través de Un tipo de espacias Los baños Que se ponen Aquí afuera Que se requieren De servicio El año pasado Entraron a los 10 mil pesos Y les cobraron Tres pesos Si hasta mil pesos O menos Ajá 20 mil pesos 21 mil pesos El costo De la renta Nos salió Cerca de 40 mil pesos A los empleados Entonces Los baños Que se ponen Aquí afuera Este año Me dejan Que una empresa Ven que se ponga Y que le arriesgue La lana Y que nos pague Un costo Por Por piso Por piso Y clase Y que ellos ponen Sus baños Para no gastar Tantos de dinero No, no No se paga Que se paga Que se consignó Sí Como tipo Consicción Nos paga Un piso ¿Qué costa? Por lo mismo Que decía También de invitarlos Para que las empresas Se animen A un precio Claro Es que las personas No pueden 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 Porque hay una persona Ya te han Tendado Si me perdiste A todos Mejor Pueden 10 mil pesos 15 mil pesos Yo te entendí Es que no pierdes Este nada más Mis maridos Que también Hacen un jurado Para Hacer jurados De 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 A ver Este ¿Sabes lo puedo Entendir? ¿Qué? En 10 mil pesos Sí 10 mil pesos Yo era Yo también ¿Está bien? Miriam ¿No se puede Si yo también Estoy de acuerdo ¿No se le ha dado De No se puede ¿De qué? ¿Cuándo se le ha De 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 Es que Aparte En los baños El año pasado El año pasado ¿Vas a cobrar adultos? Pues pudiera ¿A los niños O sea No cobran Un No 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 Pero A ver Eso Lo podrías Hablar Con Con El Amigo Este Del Del Arredo De Los baños La La otra Es que Baje Que los baños Nos hicieron Allá En unas baños O en el muslo Entra Oh Perdón 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 Es que los niños Todos los juegos Dejen les digo Dejen les digo la cuestión El año pasado Se cobraban 50 pesos En los baños El año pasado Hicimos baños nuevos Y se hicieron Todos los baños Grandes Entonces Se nos da De regla Yo más o menos Para la Difucia Y el papel Y eso Se nos va Muchísimo De Claro Son 20 personas Son 20 personas Que hay que pagar Y cuando cobras Con el que tiene más Y nosotros Estamos hablando Y yo estoy pensando Como mamá Cuando era joven O sea Ojo ajo Ahorita va a ir 50 pesos Y nada más Los niños son grandes Se nos ponen De toda la familia Pero vamos Por niñas y por adultos Pero vamos a hablar Bien claro Yo les voy a decir Algo en su respeto No hay que poner Arandas Ni nada No hay que hablar De Arandas Nunca Ni comparar Entre las razones Nunca No Pero a lo que voy Que nosotros Hay que irnos Por otro tema Y Arandas Que se maneje Como el que Y comparar Arandas Con Tepa Yo creo que 15 pesos No es mucho Porque en 2015 Pagaba 25 pesos Los bajamos a 10 Muy bien Muy bien Con siempre Eso se centra Y ya se botó Ya se losó Ya nos puede contar Con siempre Eso se centra Los papás Con los niños Pero ya nos puede contar Ya se botó Y el otro punto es Te los digo de una vez Por las cuestiones Que ando consiguiendo La atracción del circo El año pasado Traje al circo Novas internacional Cinco bases hermanos Nos da como un mismo nombre Que se llamaba Ciento internacional Tepa Abril Es el circo Que se pone En la Feria de León Este año Me está dando El costo 275 mil pesos Masiva Que es un precio Super baratísimo Comparado Por el tipo De espectáculo Que trae Comparado Con un circo Ataide De Francisco Atene Que es el original Que me cuesta Alrededor de Un millón de pesos Masiva Para estos pedajes Entonces Es el circo Lo tanto Que he podido Conseguir En los últimos años Porque si ustedes Se ponen a pensar Un pañazo De una fiesta Te cobra 4 mil pesos Y nosotros Somos dos funciones Nos saldrán Como 8 mil Ellos Que traen cartas Porque este año Me van a traer Gradas hidráulicas Cada año Me la trae Corre Estaba dando 275 mil pesos Nada más Que como Ahí trae Mucha gira Yo se los hago Saber Porque tiene que estar Por su sitio De ayuntamiento Y todo esto Que se puede dar Por adquisición Directa A esa empresa Y había otra cuestión Que la persona No está De alta En hacienda La persona Que le puede Facturar Es la persona Que nos hace A nosotros Que nos venga Y otro tipo De ocupaciones Que se llama Verónica Elisabó Elisabó Yo nada más La cuestión Porque el señor Está en cuestión De mandarme La factura Para que no haya O que la año Pasada A lo mejor Muchas desconfianzas Te lo estoy diciendo Para que mi madre Pero Perdón ¿Cómo va a ser De la factura? El señor Del circo Habló Con la señora De la factura Pues vende El espectáculo Porque Él no Trae problemas Con la hacienda Y no puede Todavía no puede Resolver Solo esto Entonces Es la función De circo Vasque Ser para Si lo ves Internacional Nada más Que quien va A tener La factura Será de Agriable A la universidad En Moracruz ¿Cuánto Pobre Hace Por el año Pasado? 250 mil Masiva ¿Y ahora 275? La está subiendo 25 mil pesos Pero dice Que puede ser Una imagen Más bonita Pues Mira Así A los militos De la contraloría Porque no sé Si les pasa O lo que Si me gustaría Que el tema Lo confirmáramos Tanto con Tesorería Y con Sindicatura Y con Contraloría Y ver si Hay alguna Empresa O alguien Que sea Válido Que nos Autoricen Aquí Que no sea Verónica O sea Que Ya no se Vale Con Contrataciones Por ejemplo Los cambios Contraloría No con Contraloría Claro No con Contraloría No con Contraloría Contraloría Ya no ¿Quién Es la Empresa Directa? El señor Podría Ser El señor O la persona Que sea Su representante Simplemente Que no Puede Cual Es normal Es Lo lógico Eso tiene Contraloría Representantes De espectáculos Que simplemente Hacen convenir Con ustedes Si No 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 Pero yo Si se pasamos a ver Pues es la verdad Y Para que no te vayan a hacer una observación Porque Yo he visto a ¿Cómo se llama? ¿Pero le dije a ver qué? Morales Muy exigente Muy exigente Cuestiones de Justificar El caso Sobre todo Con esta persona Y no Otra persona Que también factura Otro tipo de cosas Pues no va a pasar Entonces Para que no Para que suceda De hecho Así fue el año pasado Por eso Pero ¿Y hubo Desorio? Si no A ver ¿Qué tal De la ley? ¿Qué tal? De hecho Puede ser Como dice Toño Pero sí Quiero Decirles Cómo Funciona Para que No De apoyar No 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 Te quedan Los Hacen Mucho La Por Los Animables Gracias A la Hacen Mucho La Bueno Sí Pero Son Contratados Por Las Péreas De Diferentes Ciudades Ahora Es La Moralidad Los Contratan Porque Y Todos Les Tienen Factura Estoy Segurísimo Segurísimo Ya que Pueden La Porque Los Amar Sí Nada más Si Se nos Hago Saber Para 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 Bien Entonces Ya fue Punto Bueno ¿Qué me ha Falto? Pasa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Eh? Este Por Fracción La Convocatoria Del concurso Del logotipo De Tepa Bif Este Se Se El Día De Mañana Hemos Recibido Cinco Propuestas Y Vamos a Estar Ya Conocer El Día De 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 ¿Qué día se Da la Respuesta? El Día 27 Hoy 36 Mañana Pues El Lunes Martes El Martes No Pero 27 Ah Si Tienen Que La Respuesta Vamos ¿Podemos Trabajar Martes Miércoles O Puedes En Una Hora Resaltamos Toda La Hacha Pues Yo Creo Que El Más De La Tierra ¿El Miercoles Les parece? Si Está Bien A mi Se me Hace Bien Que Agarra Con Los Cinco Y Cada Tienes Con Yo Con Hues Yo Con Hues 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 Y Ya se Hues 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 en los cuadros ahora le puedes encontrar son medio horas también es que esto son muchas cosas no, no es la tierra rosa pero si la dejamos larga se hacen rarquísimas hay muchas cosas que hay que tratar si por eso no es un espacio antes de que se sube 1,2,3,4 la piscina está tan bonita no la puedes despachar en 2 minutos es muy fácil Nos llevamos el talero desde cine en coches Sí, para los coches Es que no me dan tantísimas felicidades a las dos veces que los coches Los coches, los coches, los coches Pero, un punto más para avisarles, como puntos varios que dan lo que se aprueba a concesionar los baños de la plaza Por un total de 10 mil pesos El circo no factura y se solicita que Verónica y Elizabeth Morá Cruz facture por ellos Pero, aquí va a ser a reserva de que lo vea que es concesionaria Sí, sí, con categoría ¿Te escogé? Los dos Está bien, estamos de acuerdo Y el punto número tres necesita comisión de miércoles 22 de enero para recibir el ganador del logo de referencia para abrir 20 a 20 A las 12 del día 12 horas Ok, entonces, ¿quienes que a favor de estos consumarios? Muy bien, entonces Siendo Siendo la una de la tarde con 36 minutos Estamos por terminar esta comisión número 24 Muchas gracias 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 Gracias